Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Nos ha comentado antes del capítulo número 5, nos ascribíais a Magami, nos ascribíais a Cedotisas. La verdad, sé que estoy grabando muy tarde normalmente, mirad la hora que es. Y no me voy a decir más, el capítulo sale en 15 horas más o menos, 17 si me apuras. Ya sé que es muy tarde, pero bueno, vamos a darle que se me ha pasado y me he entendido con otras cosas y se me ha pasado el tiempo. De repente, pum, ya es media noche, más de media noche encima. Pero bueno, el capítulo 4 estuvo bastante bien, le metí bastante drama en el capítulo, ¿para qué vamos a mentirnos? Estuvo bastante bien, porque nos contó el pibe este, el cabrón que tiene un nombre rarísimo. Era Kagurakao, ahí está, Kitasirakawa, eso. Que era un nombre largo y raro, ¿vale? No me acordaba. Y pues nada, bueno, van al templo, nos comenta de que este pibe es básicamente el que financia al templo, básicamente. Que es el que financia, que es el que lleva al esto y que básicamente le está proponiendo de que vendan la casa, que no la quieren, no van a necesitarla y básicamente que no van a necesitar sus servicios y nada. Lo cual pues obviamente todas están calladitas, el abuelo pues no puede decir nada. Y por eso querido Uriu dice, y una mierda, se levanta Uriu y dice, saluda de tal, no sé qué sé cuánto, pero dice, va a conseguir más visitas que lo hacía la madre y tal, no sé qué, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo todo. Y la gente, el hijo de la grandísima, me dice, ah, pero no voy a financiar esta vez, veréis cómo la buscáis y tal, pero vale, yo acepto y tal, y si no, pues os largáis de la casa, la vendo, hago 20.000 mierdas. El cabrón es un hijo de puta, pero un hijo de puta bastante, pero Uriu le cabreó porque, claro, se empezaron a meter con ella, diciéndole que no vale, o sea, la madre era mejor, no sé qué, y se puso a crear a tres niñas inservibles, así por la cara. Inútiles, que no valen para nada, hostia, esto ya me cabreó bastante, y al final, murió por cuidaros. Y claro, todo esto, este Yuna estaba con un puto cabreo que es que literalmente le quería pegar una hostia, pero ya él le quedaba tranquilizando, así que nada. O sea, esto empezó también el capítulo chill, o sea, como la veis aquí a Yael tranquila, está tranquila. Bueno, en el caso, se acepta el reto, van a hacerlo, van a duplicar las ventas, las visitas que venían con la madre y tal, así que van a hacerlo, pero obviamente aquí nos comenta a todas las hermanas de que hace tiempo que tienen contacto con los del comercio, con el barrio comercial, que no hablan nada, todo esto Uriu también se dio cuenta de que poca gente también va, tiene relación ya con el templo ya, y claro. Uriu empieza a planear su estrategia, que no sé qué, ha visto cómo han ido a la visita de los años anteriores, cómo iban, básicamente todo. Así que obviamente se da cuenta que va perdiendo mucho, que no sé qué, y empiezan a ir en plan primero las redes sociales, obviamente necesitan actualizar un poquito el sistema, un poquito bastante, el sistema de cómo lo hacía antes, obviamente los eventos antiguos no van a funcionar, a los actuales ahora, así que obviamente los viralizan, obviamente a las hermanas les viralizan, luego se encarga todo esto a Magami, perdón, a Sajime se acaba acordando, se acaba ideando todo, de las redes, con cosas bonitas, fotos nadie le da like, luego con la explicación toda larga, un textamen, que es lo típico que escriben en un textamen, y obviamente no te lo vas a leer, porque no, con la información que daba la hermana, que daba Yuna, y luego una foto erótica, que es lo que me sorprendió, que nadie le dice el like, encima se dejó de seguir gente, con Yae, que me sorprende, repito, tú ves a la hermana enseñando trama, y tú dices, ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no hay gente? ¿Te caes así? Y se fue mucha gente, lo cual me sorprendió. Pero bueno, nada, el propósito de Sajime no funciona, Yuna acaba reclamando que no sé qué, acaban discutiendo las dos, y al final pues como que discuten, ya las intentaba calmar, pero ya es muy tardes, están enfadadas, cada una con su vaina, que no sé qué, y nada, al final pues Uriu se sigue esforzando, acaba planando todo, acaba en la mierda cansadísimo, pero bueno, al final acaba hablando con cada una, para que la arreglen y tal, se acaban perdonando cada una, sigue la cosa, sigue el plan, sigue la elaboración, el apoyo a cada una, su estrategia, y pues al final, pues ya lo único que les queda es la última propuesta, ya están viajadas por redes, la gente les sigue, sus influencias, no sé qué, vale, está todo bien, no está mal, hay gente del exterior que no solo de la zona local, ni esto, sino más gente lejos que pueda pasarse, para visitar el templo, nada mal, y ahora lo único que importa es el comercio, y obviamente ahora mismo son los puestos, lo que necesitan más recaudaciones, en este caso, pues lo que necesita Uriu, lo que ha recomendado a las chicas, es bajar a la zona comercial, hablar con todos, y recuperar, si es incluso necesario arrodillarse, para que vuelvan a necesitar la ayuda de todo el distrito comercial, a lo cual pues acaban yendo, están en una reunión, todo el comercio, y pues básicamente Uriu lo acaba pidiendo, y todas las amagami, todas las hermanas amagami, me acaban pidiendo de que les gustaría que volviesen a trabajar con ellos, que han pasado tiempo, y que el templo está mal, que tienen que hacer estas visitas, y no sé qué, si no se aparece, bueno, explican todos los motivos, obviamente, así que al final, pues, obviamente, todo el comercio acaba aceptando, más que nada, porque justo también estaba hablando de qué iban a hacer con el templo, porque hacía tiempo que no hablaban, y no sé qué, y pues ahora saben que están fatal, y pues, nada, toca momento chamba dura, así que nada, todos empiezan a ayudar, y todo sale bien al final, están preparados ya para el evento, luego los diseños que tiene que hacer nuestra querida Yae, pero la PS, la web, hasta el último momento, y lo hace todo bien, al final, fíjate tú, y Uriu, todo, todo raíz, y nos están los modelos, no sé qué, no sé cuánto, de los, de los amuletos, y al final, pues, lo acaba haciendo todo Yae, que le queda muy bonito, tanto el labor, como los estudios y la fortuna, bastante bien, y, pues, nada, ya, ya llega el día, ya llegó justo el día de nuestro querido momento épico, y la prueba definitiva para demostrarle al Katahime o Karahime, o como mierda se llame, te juro, tiene un nombre largo, no me lo voy a aprender, para demostrar de qué pueden conseguir esas ganancias, y que no, no desahocen el templo, ni nada, así que, pues, llega el momento, así que, ahora prepararse para, para todos, porque viene duro la cosa, Festival Anual del Santuario Kanji, Saki, gracias a dar una exitosa estrategia de relaciones públicas en las redes sociales, y la cooperación de la gente del distrito comercial, el día del Festival Anual, transcurre en perfectas condiciones, Uriu y las tres hermanas están decididas a proteger el Santuario, sin embargo, contrariamente a estos pensamientos, el número de fieles no aumenta de absoluto, no me jodas, es realmente extraño, pensó Uriu, en ese momento, Asahime, informa que una cuenta que se hace pasar por el Santuario de Magami, está fingiendo cancelar el Fese Anual, y que la cuenta real del Santuario ha sido congelada, ¡oh! ¡una polla! ¡Oh, como! Oye, eso es, hijo de puta, el cabrón este, de mierda, albino de mierda, hijo de... No, hijo de... Ese hijo de... Dios mío. Vale, vamos aquí a las hermanas, aquí, haciendo su baile en el templo y tal, mira más, qué lindas. Luego, allá, eh, bastante... romántica feliz contenta más ajime igual la vamos en el baile y vemos el vieja es que está emputado porque obviamente quiere pero qué problema tiene con ella es que qué te pasa hijo de y una también la vemos aquí hablando con uri yuri pues corriendo en la lluvia algo ha pasado y vemos que las hermanas están rozando bajo la lluvia y ya para llover le estar para las tres para que no se moja no se enferme ni nada y más vale pues vamos con el avance a ver qué le ha deparado al destino a las amagami señores me ajustó el primer frame fue este durísimo durísimo para ver no gente dios mío me quedo ciego me dejas ahora no vas a dejarlo no sé si lo dije otra vez lo vuelvo a rep cero la es lo que tengo que te juro yo veo esa foto yo no me imagino que esta foto se tenga cero likes no me lo puedo creer vale repito no sé si lo dije otra vez pero me sorprende me sorprende el puto bueno opening que el puto bueno opening y el ending sobre todo y el ending que es que son bestiales de la gente a scott no tengo para god god está genial a menudo perro de verdad está genial está genial está genial señor está genial o sea es que no tengo un bucle el ending sobre todo el ending no tengo un bucle no sé si lo dije tampoco pero el opening lo cantamos muy hero clover que la verdad que hace tiempo que no lo escuchaba y no se escuchaba y la verdad me ha encantado volvamos escuchar así que venga vamos con el avance ahora sí a ver 33 dale me ha comido esto pero no hay problema del avance lo comentamos realizamos que no está por el capítulo de mañana alias en unas horas de notas de notas sacerdotisas no se llama sacri se llama florecimiento ni de cojones vale pues yo voy a hacer una cosa rápida pim pam pum si me carga claro porque luego que va bastante como el ordo ahora gracias vale voy a bajar esto porque no se discusione pim pam vale vamos 35 vale para empezar vamos aquí a uriu no andaba de monje a yae a yuna y a asahime la vemos a los cuatro ideando el plan y vemos que asahime tiene está con el móvil consultando algo está el puesto y lo que van a planear el número cuatro en verdad no es el cuatro es el cinco está mal puesto aquí o sea no no es coña está mal puesto aquí creo está mal puesto aquí y en cronche roll también que es donde lo veo o sea me pone el cinco pone el cuatro y me quedo con cara de un poco cuatro siete cinco el festival del templo amagami florecimiento vamos a los del distrito comercial y el viajar es que no hay problema y pues repito obviamente los cuatro están con todo convencimiento con todo el ideal de defender el templo amagami así que nada veremos hasta el capítulo bien tienen buenísima pinta de verdad y confirmo ya no sé si lo confirme en otros capítulos o no pero no voy a traer ya lo dije como os amamos por los avances no iba a traer el de la niñita esta que reencarna que reencarnó la princesa que reencarnó bueno arrancar nada lo que hace en el tiempo pues lo iba a traer pero al final dije no y el otro era no me acuerdo cual era el otro no 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 me acuerdo así el asmadoka que dije la voy a traer al final mi mente dijo el viernes se quedó así mi mente el viernes y dije ya pues ni modo ya no la traigo me ha gustado repito me gusta la madoka pero como que mi mente dice no que luego me arrepentiré lo típico de me arrepentiré seguramente pero bueno así que pues nada más que decir a disfrutar el capítulo mañana señores señoras porque viene muy potente con estas queridas sacerdotes así que nada más que decir yo que lo dejo y nos vemos hasta la próxima Chau!